Bueno, vean que esta tablita acá tiene ciertos problemas y cuál va a ser nuestra misión. Imaginen que esta tabla, ¿cierto? Tiene la información de los ingresos de una compañía, imaginemos que es tipo Amazon. Nosotros la hemos bautizado Disproductos. Entonces, este archivo que ustedes están viendo en sus pantallas contiene la información de los ingresos de nuestra fábrica, de nuestra empresa, perdón, denominada Disproductos. Entonces, vean que acá hay columnas unidas, tenemos divisiones por cero. Bueno, varios problemas que ustedes ya van a identificar. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar de esta tablita y al final crear un reporte que vamos a compartir entre todos. Todo por medio de Power BI Desktop. Entonces, bien, inicialmente nosotros nos vamos a apoyar en Power Query, que está en Power BI para limpiar los daticos. Antes de irnos para allá, yo les hago la siguiente recomendación. Vean que acá en la pestaña datos tenemos un grupo que se llama obtener y transformar datos. Ese es el Power Query en Excel. Entonces, todo lo que vamos a ver a continuación en Power BI Desktop para limpiar la tabla, también lo van a poder aplicar aquí en Excel. Entonces, ahora sí, luego de estos pequeños comerciales, ya vamos a arrancar con nuestro ejercicio. Entonces, yo por acá voy a cambiar la pantalla y vamos a ir a un archivo nuevo de Power BI. Vean que esta es nuestra interfaz de Power BI. Para los que nunca han trabajado con Power BI, acá arribita tenemos las pestañas. Tenemos diferentes funcionalidades con las cuales vamos a trabajar. Luego, en la parte izquierda tenemos tres vistas. Una que es informe, otra datos y otra el modelo, que es donde creamos las relaciones. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Por acá en la parte derecha tenemos el panel de visualizaciones y filtros. Y también tenemos los campos. Entonces, ya vamos a ir entrando en materia en cada una de las partes. Ya con todo esto en mente, vamos a empezar a preparar nuestro escenario. Entonces, ¿cómo se importan datos acá en Power BI? Ustedes inicialmente tienen que ir a la pestaña Inicio, valga la redundancia, Grupo Datos Externos. Y por acá encontraremos un comando que se llama Obtener Datos. Ahí nos va a indicar los diferentes orígenes a los cuales nos podemos conectar. Si yo le doy clic en más, ustedes van a encontrar una lista de todos los orígenes con los cuales nos podemos conectar. Vean que esta cantidad de orígenes es bastante extensa. Incluso podemos conectar a Facebook para hacer análisis, Google Analytics. Bueno, todo lo que ustedes se imaginen. Y pues, lo que les decía Miguel, esto va con el tiempo, se van agregando más y más orígenes de datos. Ahora bien, como yo les dije que esa tabla que tenía los datos de DisProductos estaba en un archivo de Excel, pues me voy a conectar a ese origen. Importar datos desde un libro de Microsoft Excel. Entonces, damos clic en ese origen. Vean que aparece la ventana abrir, ¿cierto? Entonces, yo acá, en esta carpetica, se van a aparecer todos los archivos de Excel que tengo con esa, pues todos esos archivos de Excel, mejor dicho. Como en este caso solo tenemos una tablita que se llama Pedidos, solo me va a aparecer acá en la ventana abrir. Entonces, vamos a dar de nuevo, clic en el botón que tiene el mismo nombre. Bueno, ya estamos acá en la ventana navegador y vamos a elegir la hoja del archivo de Excel. Vean que ese icono que aparece es correspondiente a una hoja en un libro de Excel. Entonces, vamos a habilitarla porque esa es la que me contiene mi tablita. Luego, damos clic en el botón editar porque, como ya les mencioné, antes de empezar a analizarla, la debemos arreglar. Entonces, damos clic allí. Vean que ya estamos acá en nuestra interfaz de Power Query. Si notan que es, a pesar de que es similar a Power BI, es otra, a Power BI Desktop, que fue lo que vimos anteriormente, es diferente. Pues bien, esta interfaz que ustedes están viendo a continuación es la que está enfocada exclusivamente para limpiar la tabla. Si se fijan que acá arriba dice sin título, editor de Power Query, pues bien, acá estamos en esa herramienta denominada Power Query para limpiar los datos. Entonces, ¿qué pasa? En Power Query tenemos algo llamado el perfil de datos, que nos ayuda a analizar y entender qué es lo que tienen los datos, e incluso arreglar la tablita. Si se fijan que acá tenemos, debajo de cada columna aparece una línea con blanco y verde y un rojito, ahí nos está indicando que a la tabla, o sea, que a esa columna, debemos hacerle ciertos arreglos. Entonces, cuando yo acerco el cursor a esa línea verde, miren que me aparece que tenemos una fila que tiene errores. Esos errores vienen de allá de mi archivo de Excel, bien, que es de una división por cero, entonces el formato no es válido. Cuando yo acerco ese cursor, pues ahí me está indicando lo que está pasando, que tenemos una fila con error. Vean que es menor al 1% de los datos. Ahora bien, vamos a dar clic acá en el botón quitar errores, y de esta manera se ha eliminado la fila. Importante, este editor de consultas de Power Query, hagan de cuenta que, imagínense ustedes de alguna manera, que es como la grabadora de macros. Entonces, todos los pasos y todo lo que hagamos para arreglar la tabla, me va a ir quedando acá almacenado. Esos pasos lo que nos permiten es crear una conexión con el origen de datos, y cada vez que lleguen nueva información, nuevos registros, pues vamos a poder actualizarla sin ningún problema. Ahora bien, vean que ya mi línea verde se está empezando a rellenar, pero todavía aparece como un cuadrito negro. Eso nos está indicando que todavía le hace falta algo. Y si nosotros acercamos el cursor de nuevo, va a aparecer esa alerta que dice quitar vacíos. Y todo porque en esa primera fila, ¿cierto? Vean que tenemos valores en blanco. Las celdas en blanco en el editor de consultas de Power Query, tienen que aparecer con la palabra null para que las podamos manipular. Entonces, en todas las celdas de sus tablas, cuando las estén limpiando, si tienen celdas vacías, les debe aparecer dicha palabra. Ahora bien, estamos acá con nuestra tablita. Vamos a apoyarnos de nuevo en el perfil de datos para quitar esos vacíos. Vean que acá me está indicando la opción quitar valores vacíos. Entonces, vamos a darle clic de nuevo. Y ya hemos eliminado las filas con errores y también las filas con valores vacíos. Si ven que ahora esa rayita verde ya está toda completamente bien. Eso es, ahí nos está indicando pues que ya aparentemente no tenemos esos datos, ese ruido en nuestros datos, por decirlo de una mejor manera. Si ven que en pasos aplicados, cuando yo quite ese valor nulo, me apareció un nuevo paso, pues bien, ese es el comportamiento de nuestro editor de consultas de Power Query. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haber visto este video. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, bien sea en el blog o en el canal de YouTube que te puede hacer de interés relacionado con inteligencia de negocios, Power BI, Power Pivot, Power Query, entre otras funcionalidades. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima oportunidad.